Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ahora les traigo un mueble que les voy a enseñar cómo hacerlo. Es un mueble facilísimo. Lleva puertas, lleva entrepaños, les va a servir como mueble de despensa. Les va a servir también si quieren como para una recámara para meter ropa. Y este es muy económico y muy bonito. Ahorita lo van a ver. Lo que vamos a necesitar amigos es una tabla de melamina de 15 milímetros de grosor. Esto es el grosor, 15 milímetros. Es melamina porque ya viene cubierta como de triplay. Ya no tienen ustedes que entintarla, que pintarla. Mide 1.22 de ancho por 2.44 de alto. Yo le pedí en la maderería que cortaran 4 de 30 centímetros por 1.67. Con la idea de que el resto del 1.67 al 2.44 me salieran estas 6 tablitas. Estas 6 tablitas miden 30 por 60. Esta es la idea de ponerle al mueble sus dos laterales, sus dos puertas y sus entrepaños. Va a llevar arriba un techo, abajo un piso y 4 entrepaños. Eso es lo importante. De estas 6 tablitas que eran de 30 por 60, solo una les pedí que le quitaran 2 centímetros más de altura. Me quedó de 58 por 30, porque esta que es la del techo va a ir adentro de los laterales. Ahorita van a ver ustedes cómo se hace. Vamos a necesitar 4 bisagras, 2 por puerta, para lo que llevan, para las puertas que abran y cierren. 2 chapas o jaladeras para cada puerta. Y yo compré 30 cuadritas, pero realmente sí, son 24, pedí 6 extras. Y estas son para no perforar la melamina y mejor por la parte de adentro hacer las perforaciones. Y son las que van a unir el mueble. Ahorita van a ver también eso. Se necesita resistol, pluma, metro, tu nivelador, tu martillo, taladro y nada más. Es lo único que se va a necesitar. Ahorita aquí, como pueden ver, vamos a meter las escuadritas, porque vamos a meter lo que es el techo del mueble. De ambas paredes laterales les vamos a meter sus dos escuadritas. Ahora le vamos a poner un poco de resistol para que entre bien el tornillito. Esto mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer del otro lado. Y después que ya tengamos techo y laterales, nos vamos a ir midiendo para los entrepaños. Igual van a quedar con sus escuadritas por la parte de abajo para que no se vean, pero sí dándole la altura que uno quiera. Ahora, ahorita yo las voy a poner a la misma altura todas, pero ustedes pueden manejar su altura como gusten. Si van a meter despensa, pudieran dejar una más alta y otras más angostas, dependiendo lo que vayan a meter de producto. Lo mismo que hicimos en la otra tabla, que es la lateral, lo vamos a hacer en esta. Recuerden que son dos piezas laterales y llevan sus escuadritas. Ustedes más o menos calculen los espacios que quieran dar, le pudieran hacerlo más cerrado, pero yo lo voy a hacer abiertito. Pero no tiene que sea una medida exacta porque van por la parte de abajo de cada entrepaño y no se verían. Acá, como pueden ver, se le pusieron dos escuadritas por lado a cada entrepaño, a cada repisa, para sostener el entrepaño o la repisa. Y nosotros lo sujetamos también a la pared, este mueblecito despensero, con una escuadrita que va del entrepaño hacia la pared. Ahí se alcanza a ver. Le dimos una separación entre cada entrepaño de 29 centímetros, para que así nos diera un espacio suficiente como para guardar ropa o comida o lo que vayan ustedes a poner. Aquí esta es mi puerta, tomé la mitad como medida y de ahí saqué las dos entradas de la jaladera para que quedara exactamente a la mitad de la puerta. Y para la otra puerta lo que hice es encimar una puerta sobre otra y perfore las dos al mismo tiempo. Y así ya te quedan perfectamente bien al mismo nivel. Hacemos las otras bisagras, pero sí están muy complicadas de instalar y decidimos mejor estas. Van a ser dos para cada puerta y son muy económicas y más fácil de instalar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Así ya quedan las bisagras en la puerta colocadas, una arriba, una abajo, con dos es suficiente y ya te cierra tu closetcito. Se me pasó comentarles que también compré esta cinta, que es una cinta que trae pegamento en la parte de atrás, pero se plancha, se calienta la plancha y ahorita lo vamos a hacer y se va calientita, se va a pasar varias veces y va a quedar pegada toda esta cinta en todo el mueble. Pero ahorita van a ver cómo queda terminado. Como vieron amigos, estuvo muy sencillo, muy económico, ya les expliqué lo poquito de material que se requiere y es un mueble súper útil que les va a funcionar para muchas cosas. Si les gustó denme una manita arriba, suscríbanse a mi canal y YouTube les va a avisar cuando saque nuevas cosas. Que Dios los bendiga, que estén muy bien.